...de Chicago hace entrega de este reconocimiento a Laura Cepeda, maestra y diseñadora de modas por su talento y destreza por compartir su conocimiento en el área de moda y tejido. Rosy Montes, teleguía de Chicago, Magazine Publishing. Así es que fuerte el aplauso, muchísimas gracias. Ahí por favor, acérdense. ¿Saldita? A ver, maestra. De verdad, muchas gracias, está precioso, había recibido reconocimientos, pero no tan bonito como este. Bueno, con toda la gente aquí, de verdad, gracias, Rosy, gracias a Frankis por toda esta celebración y a todos ustedes por su calidad. Espero me sigan ahí en YouTube y, digamos, siendo amigas, ¿verdad? No será la primera vez que venga a Chicago, porque le dará más, que me gusta. Ya ven, ya me están comprometiendo. No, pues sí, dicen que tengo que hacer el angelito en la nieve para que regrese. Así que ahorita me lo voy a hacer, porque ya vi que aquí la gente es bien linda, de verdad, muchas gracias. ¿Se ven a Lago? ¿Ah? No, a Lago no, a Lago no. Ya no van a tener maestra. No, de verdad, muchas gracias. Sí, sí, estaré. Ya sé que son bien tejedoras, les encanta. Y todos sacaron diez en tejidos a usted. Está quedando bien bonita. Bueno, maestra, nada más. Nada más, maestra. La maestra les está diciendo que sacan diez, pero ¿sabe cómo se van a entusiasmar? Si les dice que sacó una A+. ¿Verdad? Es que los califican aquí con ABC, entonces la A es muy bien y con un, si sacan dos, A+. Pues yo no abro ni esto, porque sacaron eso, A+. Para que todos se emocionen, ¿verdad? Todos les ponemos, no una, dos, A+. Ahí está, maestra. Bueno, pues vamos a darle a la maestra Laura Cimela, a parte del reconocimiento de te diría, el reconocimiento de todos nosotros en forma de aplausos. Muchísimas gracias. Es solo un juego. Es como un juego. Bueno, pero eso no termina aquí, quédese, maestra, quédese, maestra, porque los reconocimientos siguen, y de parte de la señora Rosa Martínez, aquí tenemos otros reconocimientos, para alguien más que también ha estado, pero pendiente, con todo este movimiento que usted vino a revolucionar, usted vino a revolucionar, aquí voy a quitar a, pues yo creo que ya está para mi casa, ¿qué pasó? Pásenle, mi hija. Sí, claro que sí, cómo no, a ver, adelante. Bueno, señora Rosa, sí, por favor. Vénganse para acá. A ver. A ver, Maru. Vente para acá. Está tejiendo también, dice. Está tejiendo, Maru. Vente, Maru. 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 Y también les tenemos que darle las gracias al presidente de Cicero, también y sobre todo, de la iglesia de Chicago, y todas las personas que hicieron posible que llegáramos hoy a este día en este momento rural. ¿Qué? Era Rosa Martínez, para hacer entrega, un reconocimiento a quien. Primero, también darle las gracias a la señora Vazimera, por favor, y también a María Solena Alba, por favor, y por favor, y por favor. Fuerte el aplauso para Isabel, muchísimas gracias, gracias por el apoyo, gracias por toda la ayuda. Y bueno, pues ahí está, otro reconocimiento. Ahí está. Qué bonito, ya. ¿Cuánto reconoce? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya la concomendimos, maestra, en agosto, pero si se puede antes, en juan. Ya sabe. ¿Por qué? Ándale, sí, claro que sí, ya sabes, ya se llevó la dirección de todas las amigas de aquí para que les manden información. Muy bien, muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias, Isabel, gracias, Rosy, gracias, Frank, gracias a nuestra princesa, gracias a la señora Rosy Martínez, muchísimas gracias. Gracias. A ver, Pili, ¿dónde te me fuiste? Pili, ¿se anda por ahí todavía? Bueno, a ver, pues muchísimas gracias, de verdad, esperamos estar contando con la presencia de todos ustedes en el próximo evento donde la maestra Laura está ahí presente. Y quédense en contacto con ella, mándenle las fotos, ¿verdad, maestra? De sus diseños, las historias que han salido de aquí de Chicago, para que usted las pueda compartir. Y yo sé que va a haber muchas historias de mucha gente, porque como les decía el día de la entrevista, muchas veces, pues nos venimos a este que no es nuestro país. Llegamos sin conocer a nadie, ¿verdad? Sin amigos, sin familia, en el invierno, usted ya vio, le tocó vivir, frío, sin poder salir, y no tenemos otra cosa que hacer, no hablamos el idioma, no conocemos a nadie, pues estamos en la casa. ¿Qué hacemos? O vemos televisión, o vemos televisión. Y hoy en día, pues ya tenemos otra opción, aparte también para los niños, ¿verdad? Ah, claro que sí, pueden ir, pueden ir, pueden ir a la clase de tejido, de verdad, reúnanse con sus amigas, pónganse a tejer, es muy bonito, no saben, toda la gente ahí se desplaya, se divierte, se relajan, porque ya también lo estamos tomando como una terapia, es el arme estrés, ¿verdad? Y entonces sí las invito, de veras que hemos tenido lecciones de vida muy bonitas de que las señoras se juntan a tejer, y hacemos grandes amigas, grandes compañeras, ¿por qué? Porque nos une el tejido, ¿verdad? Que toda la gente tejedora que se reúne tiene en común. Yo sí las invito a que se ayuden ustedes también, a que no se pongan una cosa, a ver otra, se ayuden con el video, y van a ver que van a tener un grupo muy bonito de amistades, y pues nada de tristeza, ni nada de sentirse sola. No más, ¿qué tiene una amiga? Ahí sí, y van a ver, que ahí sí va a estar, y como dice aquí mi amiguita, pues nos tiene que unir aquí el ángel de la guarda, van a ver que ustedes se van a sentir muy lindo. Muchísimas gracias. Tu última pregunta, Isabel, ¿todos los diseños de la maestra quedan mejor porque están desde el bosque? Así es, les sugerimos que a todos compren por favor estambres del bosque, ya saben dónde los pueden encontrar. No, ¿en dónde? Ah, no saben, en Celebration, por favor, o si no en Prank, ahí los esperamos, vamos a tener una gran gama de estambre, y también los puedes encontrar en la del dólar. ¿Dólar poste número uno? Número quince. Número quince. Aquí en la Sermon, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, así es de que ya saben mi familia, estambres del bosque son los que más se recomiendan para todos los diseños que hace la maestra. ¿Algo que le quieras decir? Yo quiero especialmente darle las gracias a Ros Mertes por permitarnos la oportunidad de apoyo de Feria Laura. Ella hizo mi sueño realidad, un día de plática fue a la tienda a visitarme, a ver las estambres, platicamos, y aquí estamos, se hizo un gran sueño y mil gracias por su apoyo. Cuál es el aplauso porque Ros Mertes se nos mantiene, se juntaron y miren, trajeron a la maestra Laura. Muchísimas gracias. Son las que necesitamos, maestra. No, pues si yo hasta pronto, no les digo adiós, sino hasta pronto, porque en menos de lo que piensan, yo voy a estar aquí porque me encantó la gente, como les digo hace mucho frío, pero el calor humano está increíble. Entonces yo voy a estar aquí bien pronto, Ana. Ya todos somos amigos, las quiero mucho y pronto voy a estar aquí. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues ya saben mi familia, con eso damos por terminado el taller de la maestra Laura Cepeda. Ella se va, pero se queda en el YouTube, ahí la van a estar viendo, síganla, sigan haciendo sus diseños, sigan tejiendo, pueden vender sus diseños y ¿quién se los va a negar? Nadie, porque esos diseños son únicos, es una obra de arte, como decía la maestra, al estar ustedes tejiendo con sus manos, están pasando la energía y esa energía es lo que va a cobijar a la gente. Así es de que pues, ¿qué más quieren? Se los trajeron directamente desde México, desde Puebla, México, a través de Teleguía, a través de la señora Rosy Martínez. Muchísimas gracias, maestra, muchas gracias de nuevo. Hasta pronto, hasta pronto, sí, aquí nos vemos. Gracias a ustedes, qué bonito, me encanta, me encantó. ¿Qué pasó, señora? Ah, en agosto, señora, sí, yo le aviso, esté pendiente. Ahora, pero tienen que ir todas, no sé a qué ven y me dejen solita, cada quien tiene que llevar por lo menos cinco o diez. Tienen que estar pendientes de la revista Teleguía para que sepan cuándo regresa la maestra Cepeda, ¿ok? Así es de que agarrar su revista Teleguía cada ocho días para que estén viendo ahí las noticias de cuándo va a regresar la maestra. A ver, que guste una foto, este es el momento, por favorito, antes de que me despeine yo. Venga, señor. A ver todas las chicas que se pongan acá para que se pongan la foto. Bueno, pues muchísimas gracias y a la maestra, cuando se dice, nos va a presentar su siguiente y es una pasarela. Así es de que venga ahí hasta la media. A ver, muy bien. Suelta, suelta la música, mi bien, la extra, la gente está acá. Y desde aquí se nos va a ir entiendo la pasarela. Aquí más. Ah, pues si quiere aquí. Ok, ¿estamos listos? Muy bien. A ver, si no me hicieron bufanda, por lo menos es una playera de la América. Me nos dice. Bueno, pues nuevamente están modelando por las que no vieron. El saco clásico. Es un saco padrísimo. Yo luego lo presentaba como chaleco sin manga. En YouTube está sin manga, pero después, posteriormente, subí un video y le puse las mangas del chaleco. Y ahí les enseño a este chaleco. Está bien bonito. Nadie se puede presentir a este chaleco. Está bien fácil. Les queda para toda ocasión. Ya vieron, está bien bonito. Esta chica está modelando un chaleco. También es hecho con los dedos. Vean qué bonito. Este lo pueden hacer largo, lo pueden hacer más corto. Este siempre se llama fashion. Posteriormente le va a llegar, ahorita no lo tuvimos, pero ya en una semana o dos semanas, yo creo que ya está aquí, para que ustedes lo compren. Y es hecho con los dedos. Este lo pueden acompañar con una boira tejida, imagínense, se veía bien fácil. Igual que el estambre. Nuevamente con chaleco redondo, este también está tejido con el estambre fashion. Acuérdense del nombre porque ya va a llegar este estambre y lo van a poder tejer muy bonito con los dedos. Es muy fácil tejerlo porque es muy suave, durecito. Y perfectamente lo pueden tejer con los dedos. ¿Verdad qué bonito se le veía? Este puede ser un itaño, puede ser para todas las tallas nos quedan. Lo pueden llevar así cerrado o también lo pueden usar abiertos. Este chaleco que ustedes me habían presentado, acuérdense que son dos partes iguales. Nada más van unidas por la espalda. Vean qué elegante también esta prenda es para todo el año. Porque lo pueden usar en verano, lo pueden usar en invierno. Está súper fácil, búsquenlo en YouTube como en el chaleco tricolor. Que lo puse para una vez que ustedes se pierden, pero ustedes lo pueden hacer en un solo color. Y les queda como este, este es tejido en gancho. Ah, miren, esta capita es muy bonita. Esta capita también es tejido en gancho. Y está tejido con un hilo que se llama Silvestre. Se llama Silvestre con un gancho de número 4. Se lleva un cuarto de sangre 250. Es rapidísimo, haciendo una vuelta de abanicos del cuello. Ustedes ya pueden tejirse sin ningún problema. Está súper sencilla. Vean, debe de morir. Y también la pueden hacer en colores fuertes. Vean la capacidad. Miren, este chalequito que está modelando la chica. Está hecho con dos triángulos, aunque no lo crean. Y todo está hecho de casita. Está súper, súper sencillo. Este todavía no está en un número posteriormente. Ustedes ya busquenlo como el carreglo de dos triángulos. Van a ver que está bien sencillo, bien fácil. Y también es para que lo usen todo el año. Está hecho con un estambre que se llama Río. Tres bolas de río. Jugante de número 4 de aluminio. Ya no hay más chicas. Aunque ella viene la capita con el estambre andina. También tejido con dedos. Yo ahí combiné dos puntadas. Que es las trenzas y los granitos. Y abajo los abanitos que se fijaron. Ahí quedan muy bonitos. Le dan muy bonita vista. Vean. Este estambre es tan bonito que acopla al cuerpo. Que a cualquier talla le quieran. Está muy bonito. Y este funcionó en YouTube como capita de trenzas y granitos. Tenemos otra chica. Ok. Y esta es de capita de flores. Yo la modelo en YouTube en color amarillo. Y este. Es muy sencilla. Es con un gancho grueso. Está muy padre. Muy cómoda. Porque la pueden ver todo el día. Les dice bonitos. También elegante. También la pueden ocupar para todo el año. Verdad. En invierno con suéter. Y en primario, en verano con tirancias. Les va a acomodar. Y su estambre se llama al bimbi. Ah. ¿Cómo ven? Esto es lo bonito. ¿Ya ven? Se pueden vestir grandes y niñas con el mismo bordero. Es lo que les decía de la magia. Ustedes atrévanse a hacerlo. Pónganle más puntos. Quítenle. Y lo pueden hacer tanto para niñas como para personas grandes. No. Pues estas modelos sí que nos causaron sensación. ¿Verdad? Este se llama chaleco. Puntados. Sí. Está siendo un chico. Pues denle un aplauso a todas nuestras modelos. Y muchas gracias por decir todos mis diseños. Les agradezco mucho. Que se vio por aquí. Que se vio por aquí. Que se vio por aquí. Modernas y buenas. Invito a todas mis amigas a que los dejan. Esta es una muestra muy chiquitita. De todo lo que hay. De todas las muestras que nosotros tenemos. Bueno, pues ahí quedó la pasarela de la maestra Laura Cepeda. Muchísimas gracias. Y con este cuadro, con Marco, quedamos ahí despidiendo a la maestra Laura Cepeda. Muchísimas gracias una vez más. Vuelta el aplauso para que se lo lleve ahí en la última maleta que le falta por arreglar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias maestra.